Salamu alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien insha'Allah Misercordia, pues tened misercordia con los que están en la tierra y el que está en el cielo tendrá su misercordia con vosotros, como ha dicho el profeta y hay que tener misercordia con tu marido, si si hermana, ese es tu marido tu esposo, Zau Yuki, tened misercordia, ser buena, ser amable imagínate tu marido trabajando 8 horas, o 10, o 12, aunque también hay mujeres que trabajan esto lo diré en el siguiente vídeo, pues viene tu marido muy cansado y entra y le empiezas a gritar, y entra que tu madre no sé qué, no sé cuánto ¿Qué le pasa con su madre? Hermana, hacerle feliz a tu marido como ha dicho el profeta, ¿sabes quién es la mejor? Mujer ¿Quién es? Esa mujer que su marido la mira, se pone feliz Allah Akbar, o sea, siempre que venga a su mujer, se pone feliz siempre la ve arreglada, siempre la ve muy guapa y siempre la ve sonriendo, sonriir a una persona tienes recompensa pues imagínate sonriir a tu marido, hacer feliz a tu marido imagínate cuando vaya tu marido a la mezquita, y en vez en cuando escuchamos pues una charla sobre las mujeres del profeta, por ejemplo, Hadija, Asia, María que eran buenas, eran amables, tal y cual, y tu marido escuchando y muy feliz dando las gracias a Allah, diciendo, alhamdulillah, mi mujer es muy buena conmigo es una de las mejores, pero imagínate si es al revés le insultas, le gritas, le amas tonto, le amas burro le insultas por sus padres, y cuando escuchas algo en la mezquita sobre la mujer, ¿cómo va a estar tu marido? feliz, de la verdad hermana, ¿cómo va a estar tu marido? estoy hablando sobre todo de esas mujeres que estaban en Marruecos estaban en Marruecos, imagínate las que vivían en Marruecos hay algunas para traer agua, si va 15 minutos o media hora en burro o andando con las botellas de agua te la he visto con mis ojos, se va a llenar o van al pozo a llenar agua o sea, si tiene media hora, media hora para llenar agua y si le preguntas a Florinda, ¿desde cuándo has comido plátano? el banal, el banal, pues estoy hablando de mí cuando era pequeño en Marruecos, cuando comíamos el banal vamos a ser sinceros, en las bodas, cuando hay boda te pescas con plátano, masha'Allah y ahora la Florinda, tu marido ha sufrido mucho por ti conozco a algunos, vinieron de Holanda hasta Bélgica ¿por qué? porque en Holanda es un poco difícil para traer a su mujer de Marruecos ¿te lo imaginas? ha venido hasta Bélgica para buscar trabajo, para buscar el piso los papeles y tal y cual, para traer a esta mujer y luego, cuando ha venido a su mujer, empieza a aprender de Holanda y ellos empiezan a salir y le salieron los cuernos no todas, pero sí hay algunas y empiezan a insultar a su marido y su marido, no es de esos que que toda la noche afuera o borracho, no, no de trabajo para casa, le empieza a insultar y le empiezan a gritar y ha pedido el divorcio Subhanallah ¿Al la mía escurinnas? La mía escurinnas El que no ha dado las gracias a la gente pues no ha dado las gracias a Allah el Altísimo ¿Tú crees que después de esto, esta mujer va a vivir feliz? No Y mira ahora las mujeres ¿Cuántos problemas tienen? Allah castiga en esta vida antes que la otra vida ¿Y dónde están esas mujeres que tienen paciencia como nuestras madres como nuestras abuelas? ¿Dónde están esas mujeres que solo quieren vivir feliz? Ni dinero ni iPhone ni salir ni MacDo ni cinema solo quieren vivir feliz tener hijos tratar bien a su marido hacer feliz a su marido ¿Dónde están estas mujeres? ¿Y dónde están esas mujeres que cuando le llame su marido ella sí cariño sí mi amor aquí estoy sí lo que tú digas sí cariño sí mi amor ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esas mujeres? como la madre de Moisés como Asia la mujer de Faraón como María la madre de Jesús como Hadija Aisha Hafsa Fátima la hija del profeta ¿Dónde están esas mujeres? Y puede que alguna dirá ¿Y dónde están esos hombres como los profetas? Eso lo dirían en el siguiente vídeo ¿Dónde las mujeres más? Aisha 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 A funding A 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 Gracias.